Participamos porque queremos que los alumnos tengan distintas alternativas de vivir esta fecha, que no sea solo lo trabajado con la docente, sino que bueno, y aparte que es una buena instancia para que ellos también se integren y se sientan parte de esto. Como ellos han sido generalmente contemporáneos a estas épocas, ¿crees que lo están viviendo de una manera especial esta Semana de la Memoria? Sí, sí. Muchos tienen muchísimos recuerdos. Hay una alumna que no tiene un recuerdo muy agradable de esta fecha y cuando empezamos a trabajar esta fecha del 24, ella se dio cuenta de lo que a ella le había pasado, era exactamente eso. Entonces, lo está viviendo de una manera emocional distinta. Hoy vemos en esta plaza muchos jóvenes. ¿Crees que ellos están embebidos en esta historia? ¿Conocen la historia argentina? Yo calculo que sí, está bien. Seamos realistas. En esta plaza están todas las tardes los jóvenes, pero yo creo que muchos de ellos han venido porque les interesa saber. Que trabajaba en casa de familia, tenía 18 años, quedé embarazada y resulta que cuando yo fui a comprar el bebé me dijeron a los dos días que mi padre que había nacido muerta. Resulta que no. Ahora, cosa de un mes, un mes y medio, me apareció una hija, son mellizas y eran mis hijas que las vendieron. Era la época de los cristianos militares. Entre mi madrastra y mi patrona. ¿En ese momento no recibió ningún tipo de ayuda? En la actualidad, al momento que se enteró, ¿algún organismo le pudo ayudar? No, nadie, porque yo me quedé con eso. Con eso que era un hijo y había muerte, me quedé con eso. Y ahora hace 37 años que me enteré de la verdad. O sea que está viviendo esta fecha de una manera muy especial. Sí. Porque usted ha recuperado sus hijas. Sí, las recupere un poco por ahora, porque es muy pronto todo. Así que el tiempo dirá lo que va a pasar. ¿Usted que ha vivido esta experiencia cree que las actividades que se realizan en la actualidad son suficientes para recordar esa historia, esa época de lo que hemos vivido los argentinos? No, yo no, porque con lo que me pasó, porque por ahí yo pienso mucho lo que me pasó. Y yo digo, ¿cuántas chicas más le pasaron estas cosas así? Porque dice que en esa época eran eso, que los patrones las tenían ahí, quedaban embarazadas y les vendían los hijos. Y yo de ahí ya quedé muy mal, así que ya no. Ahora solamente me queda con recuperar a mis hijas. También que no van a recuperar para que vengan a vivir conmigo, pero para ir conociéndolo, todo eso. Pero fue muy triste, muy triste después de los años que yo tengo, saber bien la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!